Bueno, empieza nuestro último día en Ushuaia y vamos a subir hasta el Glacier Martial, que es una subida libre, gratuita, se puede hacer incluso desde la ciudad, pero lo más recomendable es para la ida tomar un remis hasta una casa de té, que te sube unos 300 metros sobre el nivel del mar, que te ahorras de estar caminando por la ciudad, para no llegar tan cansado. Sale alrededor de 300 pesos al día de la fecha. Después de salir del bosque llegamos a esta parte que es como, es la pista de esquí de acá de la zona. Hay dos formas de llegar, una es a través del bosque, otra es subiendo directamente por la pista de esquí. A nuestras espaldas ya se ve toda la ciudad con el canal de Beagle, y delante nuestro estamos viendo ya el Glacier Martial. ¿Cómo venís, Karen? Muy bien, casi nada, pero bien. Bueno, toda esta zona por la que estamos caminando hace millones de años era todo un glaciar. O sea, estamos entre montañas, se forman como este valle, donde ahora solo queda un río de hielo glaciar. Todo esto era glaciar. Fueron derritiéndose, fueron arrastrando, quedó ese vidimento, que es así donde vamos, que sigue siendo un glaciar, pero bueno, no es el glaciar de la pared, tipo el perito moreno. A esta altura ya se nota el cambio de vegetación. Hay más líquenes, hay menos árboles, menos bosque. Y bueno, a partir de este punto empieza el sendero del glaciar, propiamente dicho, porque hay bifurcaciones. Se puede hacer el sendero del glaciar, se puede hacer el sendero del filo. El filo es dificultad media y te lleva por la montaña, bordeando la ciudad, digamos. El de glaciar es dificultad alta, ya estamos viendo las pendientes que se nos avecinan y nos empiezan a temprar las piernas del miedo, pero lo vamos a lograr. Son a partir de este punto, 1700 metros en subida, un desnivel de casi 300 metros más, 60 minutos de ascenso. Se puso seria la cosa. Bien, ya pasamos los 825 metros sobre el nivel del mar. El glaciar está ahí nomás, detrás de esas rocas, donde va esa gente. Parece peor de lo que en realidad es. No sé si es que uno ya viene medio acostumbrado de que hace cuatro días que estamos subiendo montañas. No es más difícil que el Cerro Guanaco, así que si hicieron Guanaco pueden hacer el ascenso al Glaciar Martial tranquilamente. Sigue bastante espinado, así que no les recomiendo que sea lo primero que hagan al llegar a Ushuaia. Miren las vistas atrás del canal, se ve casi toda la ciudad, toda la bahía de Ushuaia. Por suerte está despejado, o sea, sí hay nubes, pero esto es Ushuaia, siempre hay nubes. Pero está despejado, se puede ver la ciudad. Y empezó a nevar justo cuando llegamos al Glaciar. Dos horas nos llevó desde el principio, más o menos. Un poco menos, una hora 45. Bueno, esto que está atrás es lo que queda, digamos, del Glaciar Martial, porque los glaciares retroceden, se derriten. Pero lo que les contaba antes de que todo el terreno por el cual veníamos subiendo era Glaciar hace millones de años, es todo esto que está acá atrás. Imagínense todo esto cubierto de hielo. En el hostel nos contó la recepcionista que todo esto era un campo de hielo que llegaba hasta el canal Beagle, perdón. Y se juntaba con otros glaciares. Así que imagínense lo que debía ser esto en la prehistoria. Esto es impresionante. O sea, es un destino que no tiene nada que envidiarle a Bariloche, a Villa Angostura, donde hay trekking, montaña, subís, bajas. Sí que tenés la desventaja del clima, quizás, acá. Pero no es impedimento para nada. O sea, se puede hacer. Abrigate bien, ponete un buen calzado y salí a la montaña porque es impresionante. Ahora vamos a escuchar las opiniones de Karen. No, es como... Ay, coge el mano. ¡Qué p***! Bueno, como se está poniendo a nevar de una manera un poco más intensa y se está nublando todo allá atrás, vamos a ir bajando. Pero bueno, esto estuvo impresionante. Hermoso, además que nieve, es como nieve en enero. Sí, no dejen de venir acá cuando vengan los hoyos porque es impresionante. Vamos a bajar y vamos a aprovechar nuestra última tarde para pasear un poco por la ciudad, que no tuvimos ni tiempo. Y ya mañana nos vamos para Punta Arenas. Así que atentos, suscríbanse al canal que hay más videos de viaje por venir. Este viaje recién empieza. Así que, adiós. Al final, tomamos un desvío. Un desvío en la vuelta para ser parte del sendero del filo. Este es corto, dura 25 minutos. Y el desnivel es de unos 100 metros más o menos. No es exigente. Para el que no puede hacer glaciar, estaría bueno también porque llegas bastante alto, son buenas vistas y no es exigente. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Nos vamos a recorrer un poco la ciudad.